A menudo hablamos de manejar la ira, de controlar la ira. Pero, si nuestros soldados no muestran su ira, ¿cómo van a luchar guerras en la frontera? Si disparan con ira, fallarán. Desperdiciarán los cartuchos. Para disparar, debes tener una mente tranquila, equilibrada y ecuánime. De otra forma, no puedes disparar. No necesitas estar enfadado para disparar. Si estás enojado y disparas, no eres un soldado, eres un vándalo. Un soldado defiende una causa. No dispara por su enemistad personal con alguien. ¿Sí? Se alza por nuestra nación. No se alza por su enojo personal o enemistad con alguien. Así que, si quieres disparar bien, intenta y verás. Te pueden llevar al campo de tiro hoy. Si quieres disparar, una cosa que es necesaria es que debes estar equilibrado. Incluso si tienes que, ya sabes, incluso en un juego de golf se cuentan los tiros. Si quieres disparar bien, debes estar equilibrado. De lo contrario, no harás un tiro directo. Esto es así especialmente con la bala. Por la velocidad, incluso la más pequeña variación, una variación micromilimétrica te llevará a otro lugar. De todas las naciones, probablemente el ejército de Estados Unidos ha usado francotiradores extensivamente y como ningún otro país en sus conflictos. Es un juego brutal. Pero si estás enojado, nunca dispararás bien. Si debes disparar a media milla de distancia, no vas a disparar bien, seguro. Así que, un soldado no necesita estar enfadado. Es por eso que te dije que Krishna eligió enseñar el Gita en el campo de batalla. Él habla de ecuanimidad, no de ira. Porque si quieres ganar la guerra, debes ser estable. La gente enojada acabará muerta. Por favor, no reacciones a lo que digo. Pero considera esto. Las Fuerzas Armadas, en especial los que están en servicio activo, que cada día se enfrentan a situaciones que de alguna manera son de vida o muerte. Sé que en el ejército indio, no tanto, pero aún está ahí, pero he visto cómo entrena al ejército de Estados Unidos. Los entrenan para, vamos, les haremos esto, todo tipo de palabras vulgares, y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Así es como hemos estado animando a los ejércitos. Pero siento que a las fuerzas de élite en todas partes del mundo, no las entrenan así. Los entrenan para ser muy, muy ecuánimes, para estar concentrados, para ser meditativos, para no reaccionar, sino responder según la situación. Este elemento debería introducirse en gran medida en las fuerzas, en el entrenamiento básico fundamental, que solo respondes y no reaccionas. Esto hará una gran diferencia en la forma en que operas, ya sea con tu familia, o con asuntos de fuera, o con el trabajo que haces, dondequiera que sea. Tu naturaleza esencial de ser humano es esta, de lo que ningún otro animal es capaz. No tenemos que reaccionar instintivamente. Podemos responder conscientemente. Aquí es donde podemos emplear nuestra inteligencia. De lo contrario, no hay lugar para la inteligencia. La única razón por la que dominamos este mundo es por nuestra inteligencia, no por nuestra fuerza física. Si no ejercitamos lo que es más fuerte nosotros, entonces estamos perdiendo a lo grande. Entonces, debemos mover a cada ser humano, no solo a un soldado, a cada ser humano, de un estado de reacción compulsiva a una respuesta consciente. Este es mi objetivo fundamental con cada ser humano. Si tan solo los seres humanos respondieran conscientemente, le harían lo mejor de sí, ¿no es así? En la medida de su inteligencia y capacidad. La medida de su inteligencia y capacidad.